¿Quiere constituirse en cónyuge de Karim Maricel Caputi Ligori? Sí. Recibido vuestro consentimiento, acumularles mi voto juicioso por la felicidad de ustedes, en el nombre de la ley, que eran unidos en matrimonio legal. Pueden saludarse y también pueden aplaudir. Gracias. 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 Bueno, recién casadas, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos acá adentro. Yo estuve, bueno, hace poquito estuve, pero nos conocimos y bueno. ¿Hace cuánto tiempo están juntas? Sí, van a ser cuatro meses. Cuatro meses que estamos juntas. Y en tan poco tiempo decidieron casarse. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque estamos demasiado enamoradas y seguras de una de la otra. Gracias. Gracias.